Buenos días, hoy día 26 de enero de 2024, nos encontramos en este lindo municipio de Télete, en esta calle tan bonita, peatonar, donde hay tantas cosas bonitas por ver, tanto, tanto, tanto y tanto para disfrutar de un buen desayuno y todo lo que ustedes quieran durante el día. Aquí acompañada con este señor estudiante, periodista, muy interesante, la verdad que sí. No tiene sombrero, se va a encantar mucho la cabecita. Y vamos a recoger unas imágenes en este día de hoy. Karaoke Callejeros Sensipulidos, unos servidores, como no, mi compañera Agustina, a través de la cámara, por detrás que no se ve, y nuestro amigo también Paco, que nos acompaña, como no, un compañero, vamos, inseparable, y que vamos a llevar todas estas imágenes con todo el cariño a todos sus hogares, esperando que les guste, que sea del agrado de ustedes, y nos volveremos a ver. Así que les esperamos de nuevo a Karaoke Callejeros. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Bueno, continuamos aquí, si querés bailar conmigo, te prometido. Que sí, claro, para Gran Canaria Televisión, donde vamos a seguir haciendo este programa tan bonito, el karaoke Callejeros, Callejeros, Karaoke, Consensipulidos, y mi compañero Agustín Pérez, como no, con aquí, con mi compañero Palito también. Vamos allá. Vamos allá. Súbenos, vamos. Soy herido, así me dejás, sabiendo que mañana te irás con otro a la cárcel. Llorarás, 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 por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querer. Ay, 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 no podrás ser feliz con ninguna otra, pues conmigo conociste el amor. Sí, sí, el amor. Sí, el amor. Hoy, un día tan bonito como hoy, día 26 de enero, en este día, en esta caída preciosa de los paisanos y con la gente, yo les invito a que hagan aquello que ustedes después de hacer, por el que irán cantando, disfrutando y diciendo tantas mismas cosas, es lo mejor, pero que nos vamos a llevar al otro lado. Así que, con el verdadero amor, se fue de todo. Así que, me invito a eso, a que lo hagas. He prometido, que se te olvidar, cuando has querido, yo te supe dar. Sola y herida, así me deja, sabiendo que mañana irás con otra a la tarde. Sola y herida, así llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé que eso me quiere a mí y me va con otra. Mucha gente, no, se va con otra. No, no. Hoy, yo creo que la que se tiene, cuando no se quiere, es hablar. Ser amigo del primer amor. Que ni se compra, ni se vende el padre de tus hijos, el amor de tus hijos, que se enamora en los manos. Nadie, que nadie se olvide de querer llamar a quien conmigo, nada más. Así que, alegría. Gracias a ustedes. En este día, esto es para Gran Canal de Televisión, que saben ustedes que yo y Agustín Pérez íbamos con Ganar 25, ahora estamos en Gran Canal de Televisión. La tuya, la mía. Y yo, bien saben ustedes, que trabajador, ahora estoy jubilada. Ahora estoy en una etapa de mi vida, con mi hachaque, porque si yo le contaba, lo que pasa es que me pinto los lágrimas. No me gusta, los ojos son limitados, pero yo salgo a la calle a hacer esto. Y las invito a que lo hagan, que no sean tontas, que bailen, que disfruten, que actividad, que vienen para atrás. Estamos cayendo como mocha, la gente gobe, y ahora nosotras, ahora. Así que, a hacerlo, a bailar, a cantar, a disfrutar, a pasarlo pipa. Conmigo, si quieren, una vez a la semana, estaremos en varios municipios de la vida, con el karaoke del centro pulido, y a cantar. Bueno, ¿quiere que le canto otra canción? ¿Le canto otra canción? Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Pero sé una cosa, que tengo jodida la memoria. Y si no me pongo la gafa, ya no veo. Y si no le doy la letra, no canto. Porque, mija, después de tanta pastillera, tanto pastillera, que ya la estoy diciendo al médico, me voy a quitar las pastillas, porque me estoy mermando de todo. Mermo, me estoy hoy, vamos. La cadena crece después del día, la pared, los perros, ¿no? Y haciendo la memoria, pues, no puede ser. Vamos allá. A leer la letra y a cantarla. Ay, qué bonito. Y el que viene bailando, que lo baila. Si tú me dices fe, si tú me dices fe, será todo para ti. Mis momentos más oportunos también te buscaré. Mis secretos que son poco serán tuyos también. Si tú me dices fe, todo cambiará. Si tú me dices fe, habrá felicidad. Si tú me dices fe, si tú me dices fe, no te pidas por la sin decisión. Para unir al maconar, corazón con corazón, un rey contigo, ante cualquier dolor. Si tú me dices fe, llorar contigo, llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Pero si tú me dices fe, no te pidas por la sin decisión. Si tú me dices fe, no te pidas por la sin decisión. Perdida, sin rumbo. Y en el nuevo, si tú me dices fe, lo veo todo. Vamos a este baile. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito de bailar! ¡Sonreír a la vida! ¡Vamos, baile! ¡Eso, Dios! ¡Vamos! No detengas el momento por las indecisiones para unir al paponada corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo, llorar contigo será mi papás pero si tú me avisas de mí lo abro todo y no se deja tarde y te encuentras en la calle perdida sin rumbo y en el agua si tú me dices, ve, lo dejo todo oiga, hágame un tito que yo tengo muchos amigos en el tito también después de viajar con mi nieto de 10 años me dijo un día más, más ¿por qué no haces un tito? mi hijo, ¿y eso qué es? ¿y eso qué es? tú verás, ponte ahí oiga, me puso, me puso, me puso con mi teléfono ¿y ustedes creen que en primer día tuve en mí no sé cuánto? porque bailé el cantón y ahora sí está la luz así que muchísimas de ustedes me volví a pasar a llamar hágame un tito para llover también la juventud venga, quédate contigo un poquito aquí sin un amor en la vida no se llama vida sin un amor me falta fuerza mi corazón sin un amor el alma muere derrotada sin desesperada en el dolor a criticar a su razón sin un amor no hay salvación de verdad no, no, no me dejes de querer te lo pido no, no te vayas a ganar ni olvidar sin un amor el alma muere derrotada desesperada sin el dolor sacrificada sin razón sin un amor no está fácil no me puedo irme de la tarde porque la memoria tengo tan mal no tengo que leer la letra porque no la me voy a decir por eso le digo e invito a que lo haga en la calle ¿dónde está que cielo cruza sin extrañarme nube perdida? ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿dónde estás? detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera por una sola de tus caricias todo lo dieras aunque volvieras de nuevo a irte lejos de aquí ¡ale! buenos días a todos esta linda gente en este lindo municipio de Terde a esta ciudad de los faizanes que hace falta una sonrisa un buen hacer no sé catar pero canto no sé bailar pero me muevo ¡ay cuántas cosas bonitas! ¡vamos! Sensi Pulido Agustín Pérez Gran Canaria Televisión ¡vamos! ¿dónde estás? ¿qué cielo cruza? sin extrañarme nube viajera ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿dónde estás? dente tu vuelo y vuelve a casa nube viajera con una sola de tus cariños todo lo diera que yo los invito a que se acerquen el karaoke es lo mejor que ha venido yo canto mucho en el karaoke en YouTube en el TikTok y en tantísimas cosas y me encanta porque como tengo problemas con la memoria cojo una tablet y me pongo me pongo la gafa de vista y canto así que esta canción va dedicada con todo el amor y el cariño para todos ustedes aquí con mi dolor causando pena voy rodando por ahí no hay una frase de cariño para mí todos me miran con desprecio y con rencor mi corazón es tan cansada tan cansada de sufrir que muchas veces la he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda que me quite de sufrir vente vente ven 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 urge que me despierte con un beso enamorado mira este es el karaoke si le quieres cantar conmigo va todo vamos vamos que me aleja vamos ahora te digo bueno buenos días buenos días buenos días bueno puedes bailarlo vamos una dos tres cuatro cinco seis eso es vamos eso bien muy bien eso hay bailar cantar es lo mejor para el arma me lo dices me lo cuento eso te lo digo te lo cuento vamos urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda que me quite de sufrir porque que me despierte con un beso enamorada que me devuelva el amor que me han negado porque también tengo derecho de vivir de vivir no puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tú derramas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indesecible si tú entristeces no quiero que la duda te haga llorar hemos jurado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman dejo de muertos amarnos más si yo muero primero es tu promesa sobre de mi cabave deja caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere de tu querer si tú mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con linda sangre del corazón ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ea! Se ve que a usted le gusta mucho cantar y disfrutar ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ea! ¡Oh, mire! ¡Ah! Vamos a estar aquí Gran Canaria Televisión en este lindo municipio de los paicanes no sé cantar pero canto no sé bailar pero me muevo y le invito a que todo el mundo lo haga que el karaoke es lo mejor que hay así que un saludo que me ha alegrado que me ha alegrado la mañana que te ha gustado me ha gustado un hoyo ¿sí? gracias muy bien eso 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 no sé qué eso es lo bonito quiero sacar eso bailar cantar gracias gracias bonita labor la canción gracias te seguiré en Twitter vale muy bien jajaja las cosas altruístamente cuando yo soy una trabajadora empaquetadora ya no puedo ser jubilada de Calice no hace muchos años y ahora cobro mi jubilación por supuesto pero invito a todo el mundo que lo haga porque no me quiero morir a otra vida sin hacer lo que yo quiero en el corazón ¿verdad? gracias gracias bueno aquí llevo a una juventud tan bonita que las invito a que me hagan un tic-tac si me hace un tic-tac yo le canto una canción bonita para ustedes que podamos bailarla ¿qué les parece? ¿de dónde viene? ¿de dónde vino usted? ¿colle? ah, instituto ay, viejo hoy pues mire está en un sitio un municipio maravilloso el municipio de Los Paitanes en un paseo maravilloso en la mañana y donde podamos cantar y disfrutar ustedes me acompañan y cantamos una canción muy moderna buena canción muy moderna muy moderna algo así divertido nos la buscamos aquí vamos a buscar una bachata o cualquier cosa música ponga por favor vamos a ver me acompañan aquí vamos a ver vamos a ver ay, que bueno la juventud viva la juventud viva una franza para mi gente venuda vamos hola 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 Yo sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se pare que así No quiero caer con mi ser por ti Ojalá te enamores, a lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a amar a cualquiera También como lo que yo que me quieran Tú, era un monstruo que era una de las canciones Ojalá te perdón, te perdón, te perdón Adiós, dije que te olvidé La verdad es que, oh No manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Me gustó muchísimo, la verdad que sí Son una verdadera, bueno, de momento no sé lo que le pasó a la tarde Ponte a un lado, ponte a un lado para que salga el grupo Vamos, foto, foto Foto, foto para la historia del instituto Aquí, el compartir, ¿no? Porque están compartiendo de otros lugares, de Grecia Qué bonito tu país, Grecia, muy bonito, ¿eh? Muy bonito Qué bonito Pues nada, disfrutar, pasarlo bien Yo, ¿sabes lo que pasa? Que las tengo bien Que las tengo bien Mi querido Cajalabia Hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salga a caminar Yo te llamo Cajalabia Aunque a veces es verdad Como cuando llora un niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Quiero a Dios que no me pueda En la hora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalarme con tu bien Por eso, mi hijo, querido Que Dios te bendiga tus caras ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Cállate, cuánico ¡Mas desculpas! ¡Mas desculpas! ¡Mas desculpas! Yo recuerdo cuando niño Si me ibas a castigar Me escondía desde la puerta Me sentía por la puerta Y también por el sol Han pasado tantos años Y no he frido de jamás Los malditos regalos Que nunca me hicieron mal Y me guiaron de verdad Quiera Dios que me corte En la hora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mi montaña Por eso mi hijo de querido Que me bendiga tus ganas ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito cantar! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! ¡Bien! Bueno, vamos a ver si seguimos aquí. ¡Vamos allá! Bueno, si alguien quiere cantar algún karaoke, se puede acercar, que no hay problema ninguno. Lo ponemos aquí, lo leemos y hacemos algo. Yo los invito. Y el que quiera bailar para mí, y el que quiera comenzar a hablar y decir algo. Que también, que estamos abiertos aquí, en el canal de televisión, una servidora a Celeste Julio y mi compañera Agustín Pérez. Esto lo iremos haciendo de vez en cuando en esta calle tan bonita de la ciudad de Los Paicanos. Y nuevo a ese alcalde tan lindo que tenemos a Juan Antonio, que le mando un saludo de cordialidad. Que besito a todos, también, como no, de los que trabajan, los que hacen por el pueblo, por los barrios, por todo. Y nada, que nadie mejor que nadie, que todos podemos estar y hacer cosas importantes en nuestros municipios. Querer es poder. Y si hacemos una cadena de unión entre los vecinos y toda la comunidad, es mucho mejor. Bueno. Bueno, a ver si me canto otra cancioncita, no sé si de Vicente Fernando, de por ahí. Yo le meto un poquito a todo, no sé cantar, pero canto, no sé bailar, pero bailar. Vamos a ver. Vamos a ver otra cancioncita. Vamos a ver otra cancioncita. Vamos allá. Muy bien cantado, señor. Muy bien cantado. Muy bonito. Invito a eso a que se vengan y canten el karaoke. Vamos a ver si invitamos a aquellos que les guste cantar, que canten, que no es malo. Se han simulido en el karaoke callejero este en la mañana, iniciando a hacer cosas bonitas para nuestra gente. Con el amor, ni se compra ni se vende. Hola, buenos días. Encantado. Vamos. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rancor. Mi corazón está cansada, tan cansada de sufrir, que muchas veces la he escuchado repetir. Y estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarles de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Un mujer que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Un mujer Una persona que me arruine entre sus brazos Hay que contarme de mis triunfos y fracasos Que me comprenda, que me quite de sufrir Porque que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Buenos días, buenos días Sé que lo he visto aquí desde la mañana Que ha aparecido esta mañana, venía aquí al municipio tan bonito esto Usted de aquí también, ¿no? Sí, sí, yo soy canario, pero ahora no está Ser canario es un orgullo Ser canario es un orgullo, la verdad que sí Con ese cuchillo también tan bonito, la verdad ¿Su nombre? José José ¿Viva aquí? Sí, abajo en Melenara Ah, en Melenara Que ha aparecido esta mañana Muy bien Con gusto, disfrutando de una música Porque hoy ya música, la de antes Como la que usted ha interpretado Porque hoy lo que más hay es cacharrería Bueno, usted sabe que yo he dicho que yo no sé cantar Pero lo intento Pero me gusta porque me trae recuerdos muy buenos De la música de mi época De su época Claro que sí Y ha pasado una mañana O sea, ha pasado la mañana de Mara De maravilla Y más, escuchándole a usted, por favor Muchas gracias No sé cómo la gente Me parece que no me han tirado a tomar Tiene mucho menos No han traído nada Tomate, por favor Es tan caro, además Es tan caro, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno Es que eso Que hace falta la música Y es una terapia, ¿eh? Es una terapia Total, total Total Y la música de antes No hay que olvidarla Esos instrumentos La guitarra El timbre Es que todo, todo, todo Y de grandes músicos que hay Pero si yo no disfruto de la música Ahora, ¿cuándo la voy a disfrutar? Después de muerto Imposible Imposible Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenos días Bueno, continuamos aquí con estos amigos que tenemos aquí Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien ¿Tu nombre? Oscar Oscar ¿Y usted, caballero? Salva Ramón Salvador Un hombre bonito, Salvador ¿Ese qué es? ¿Cómo está usted? Yo bien, bien ¿Disfrutando de la mañana de hoy? Sí, bien, exactamente ¿Qué le pareció la música? Bien, bien ¿Le gusta de la época, no? De la época, ¿no? ¿Eh? ¿Dos años de Salvador? Bonita Bonita ¿De verdad, señor? Muy bonita, ¿verdad? Bonita Le hace recordar los momentos de bailar con la señora, ¿no? Claro, claro Maravilloso, ¿no? Transporta la música a otro lugar ¿A que sí? Claro De transporta Qué bueno ¿Y usted todos los días salen de paseo? Casi todo Casi todo Claro Si no, llegar a la casa a la hora de la comida Nosotros somos canarios de pura cepa De pura cepa Le ajusta para la gira Para ir yo también a la gira Ah, también Mira que va a la gira A la excursión Tiene que ponerse en cola Porque si no No, no, no sé Ah, sí A excursiones Le gustan las excursiones Ah, muy bien A las excursiones Se apuntan también Cuando se puede, ¿no? Cuando se puede Claro que sí Cuando da permiso Cuando da permiso Bueno, ya La casa da mucho trabajo Mucho trabajo Eso es verdad Hay que quitarle trabajo Pero tiene Ah, su día libre también Muy bien Eso es lo que se quiere Que tenga libertad 50 años de De matrimonio Sí De convivencia Qué bueno Qué bueno Qué bueno Estupendo Pues nada Vamos a Y lo que queda Hombre Y ahora Los cambios No son Yo soy aquí Yo soy de la isleta Refugiar Muelle Grande Con los hombres valientes Que Dios lo guarde Sí, canariona Sí, sí Porque usted pensaba Que yo era de dónde No, pensé que era de Terde Ah, no, no, no No, no No, aquí Alguna descendencia No, aquí No, no Pero tiene amor por Terde Siempre No sé lo que me trae De mí De aquello del puerto De la luz De las parmas El ingeniero Era de aquí De Terde Deón y Castillo Llevo mucha gente De aquí A trabajar allá Y se afincaron allí Mira Una parte de la iglesia Con tendencia Ah, vale, vale Sí, sí A mí me gusta mucho Además Me gusta este municipio Me gusta la gente A mí me gusta Las Palmas A ver si mañana gana Vamos a ver El espique El espique El espique Josué Josué Montenegro El que dice Gol, 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 gol Y el que canta Ese es sobrino mío Mi sobrino Mi sobrino Sí, sí, sí Vamos, es auténtico Mi sobrino Un besito Sobrino Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Un ratito Diferente ¿Verdad? Su nombre Adrián Adrián Hombre bonito Adrián Ya jubilado ¿No Adrián? Sí Qué bueno Ya jubilado Eso es lo que se quiere Ahora tenemos que disfrutar un poco De lo que hay ¿Verdad? Claro que sí Y de todos Y de todos Y de todos De la gente guapa Y de todos Mira a quién mató A ustedes Están matando a aquel hombre No Es compañero Ah, compañero Ah Todos están jubilados Todos están jubilados Es que tienen cara Todos jubilados Nos toca vivir también ahora Nos toca ahora vivir a nosotros Yo también soy jubilada Yo estoy encantada Por eso hago Ya lo oí antes ahí Que era jubilada Que estuve trabajando Y ahora Y ahora me dedico a esto Exactamente Y me alegro mucho Y tienen una voz Se la felicito ¿Sí? Sí La felicito Palabra que la felicito Gracias Gracias Qué bonito Qué bonito La verdad Porque yo lo hago La verdad Y no memorizo mucho Pero bueno No Lo has hecho muy bien Sí Ay que me da Me da No, no, no Y el movimiento que tiene Gracias El movimiento que tiene Tiene clase Gracias Ay me emociona un montón Porque es la primera vez Que lo hago No se emociona Que es la realidad Las cosas que decirle Es la realidad Y por eso yo lo digo Porque yo estaba aquí Observándole Y estas cosas así Y yo me encanta la señora Sí, sí, sí La verdad Pues me alegro muchísimo Porque es la primera vez Que Que grabamos Todas estas cosas Y la verdad Animar de él Porque a él Lo que le hace falta Eso Animar Pero gracias a Dios Ya esto va cambiando la cosa Este Juan Antonio Hay que ayudarlo Un muchacho joven Pero con unas ganas Sí, sí, sí Lo que pasa Es que tiene que ir tranquilo Porque hay muchas cosas Por hacer Que quedaron ahí Aparcadas Y darle tiempo Al tiempo Para que él Tenga tiempo Y que no se le meta Tanto en la cabeza Eso y no que lo haga Despacio Despacio Sí, porque Sí Despacio Sí Pero tiene mucha gente Que lo quiere Desde el más pequeño Hasta el más grande Y que siempre No olvide De donde él Nació De donde él partió Y que las cosas No se le suba a la cabeza Porque cuando se pierde eso Ya estamos jodidos Yo a él lo conocí De chiquitito Yo vivo también Allí en Arado De chiquitito De chiquitito Y siempre el niño Este siempre ha sido Pues Dale las felicitaciones También Y que lo queremos muchísimo Y que salga adelante Que el pueblo se conoce Muy bien Muchas gracias En este día Muchísimo Y usted no pierda la voz Por favor Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Pues continuamos aquí Ya ustedes ven Que poquito a poco Se va acercando Gente que cante así Si quiere Y nada Y disfruta del día de hoy Yo estoy encantada De hacer este día de hoy Tan agradable Oye que bien cantó este hombre Lelo Lelo Pero lelo No, no Lelo Aquí Paco Rivero Para todos ustedes El aventurero Oíganle Compadre Consencia aquí Acompañante Oíganle No hay quien la pare Esta muchacha Cuando la mujer Me gusta Me gusta A pesar de todo Me gustan Las altas Y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divorciaditas Me encantan Y por eso digo así Cantando con mi canción Purito corazón Compadre Verdad y Dios Que sí Compadrito Échale que suene Que suene Homero Y agustina Al frente De cámara Ay la 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 El mundo No me importa poco Y hago de mí Lo que quiero Soy un lado Buen amigo Un vacilador Un vacilador Un vacilador Y yo juego Baraja Y sé para randear Tequila Mezcario Lento A pulpito También al champán Lo mismo Le bailo un tango Ay También bailo Obrego Oígale que moderno Muchacho Yo soy el aventurero Y mis suegras Les respondo Que si traen A sus hijitas Me las cuiden O no respondo Compadre Oígale Viva Adiós Para ver Compadrito Ay la 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 Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Y me gustan Las altas y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquititas Soy una de viudas Y volteaditas Ay que me falta al aire Que no son celosas Me encantan las chatas Pocorras oalosas Muy buenas señoras Y Que tengan sus novios Casas De baboso Se me fue el aire Compadre Horrible Casi me quedo Aquí en el sitio Oígale Destrobador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes Buenos días En este caso Desde el verde Oígale Venga por aquí A pasear Yo soy Yo soy Bien, bien, bien Abándale a este Sabes que es tu cumpleaños Y te desea Que cumpla mucho más ¿A cuántos cumples? Felicidades de Luchma Vamos a la onda de Garete Venga, vayaslo Vamos Qué bonito Bueno amiga Isabel Te he encontrado hoy de paseo Ay si viniera de compras ¿Tú no te esperaba que ya estuviera por aquí? No, no, no Para nada Mira tú te quedas aquí Y cantamos una canción en el karaoke Que me acompaña Entre la tojita Aquí un ratito Bueno pues tú me acompañas Lo bailas al lado mío ¿Qué te parece? ¿Te parece? Bueno es que tengo aquí a mi gente Bueno Es un poquito nada más Isabel Bueno venga Estás muy guapa Estás muy guapa Ay gracias Bueno pues quédate por aquí Que vamos a terminar un poquito aquí Y eso ya volveremos en otro momento ¿Te parece? Ok, sí Claro Vamos allá Muy bonita Amorito corazón Ahí con la amiga Isabel Vamos a bailar Amorito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende del calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser No solo sé Y estar contigo Te quiero ofrecer En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso Morde lo que hiciera Amorito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañero En el bien Y amor Ni en los años No podrán besar Amorcito Será Mi amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un solo ser Y estar contigo Mi amor Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso De un beso Morde lo que hiciera Amorcito corazón De un beso De un beso Mi pasión Por ti Compañero Ten el bien Y el mal Ni en los años No podrán besar Amorcito corazón Serás Mi amor Amorcito corazón Serás Mi amor Morde Hasta la próxima Isabel Gracias, gracias Por estar aquí Karaoke Callejero Morde Vamos Vamos finalizando En esta mañana En esta mañana preciosa Hoy es el que soy Gallero Invitando a todo el mundo Que sabe Que nos acompaño Karaoke Callejero Seis unido Y a la última ¿Qué le pasa? Chiquillo ¿Qué te pasa? Me dicen En la escuela Y me preguntan De casa Y hasta ahora Lo supe de repente Cuando iba hasta la lista Ya llegó a su presente No por lo supe de repente Mi amor Un gran inquietud Te vas a calificar que a ver Y a recreo quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Y me hace falta su brillada Esas baterías Este buen hacer es a la canaria televisión Y este canario 25 Vamos para todos ustedes Aquella gente que me gusta A lo más mayor del día Que lo más que yo quiero Ya esos niños especiales Queda su corón Dos ojas de cuerdas No dice amor Yo quisiera mirar a su buitre Porque ella si ya no vuelve Esa no será muy triste Dame la mochila azul Y a mi ojito dormidones Mejor al inquietud y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu corazón Esta canción con todo cariño Vamos Lástima que seas ajena de otra persona Vicente Fernández Vicente Fernández Vicente Fernández Me gusta completita Tengo que confesarlo Lo más a suerte Lo más a saludarte Me da mal de amor Me brotan los deseos Me tiembla Me tiembla todo el cuerpo Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Que si mi vida no está para todo Con todo lo de Jesús No más de imaginarme Se me hincha la pierna Qué imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me torno a la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no puedo darte Lo mejor que yo tengo Lástima que llego tarde Y no tengo la llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que yo jamás comí Lástima que no te venga Porque al mismo cielo Yo te haría yo Joder Por alguien como tú Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Que te dejo todo Por ese sincero No más al sonreír Qué imágenes tan bellas Me cruza por la mente Y es todo lo presente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no puedo darte Y no puedo darte Lo mejor que yo tengo Lástima que no te venga 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 Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que no te venga Y no puedo darte Lo mejor que tengo Lástima que no te venga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Porque al mismo cielo Yo te haría subir Vamos esta dedicatoria Para todos ellos Ay Esas mujeres Vamos Mujeres divinas Mujeres divinas Planto de mujeres Y traiciones Se fueron Consumiendo Las botellas Pidieron Que encantara Mi canción Yo canté Una voz En contra de ellas De pronto Que se acerca Un caballero Su pelo Ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotras Simplemente Hablamos De los mar Que nos pagaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Ay que bonito Es hablar Del hombre bien Y también De la mujer Y si no nos gusta Alguna cosa Es respeto Ante todo Porque así Podemos caminar Juntito Y no separarnos Y no pelear Que las guerras Se hacen así Queremos la paz Me dijo Yo soy uno De los seres Que vas a soportar Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Y a pedazos Nunca le reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Morir En la cantina Y nunca Logre a diablos Por mirarlas Oh mujeres Oh mujeres Oh mujeres Divina No queda Otro camino Que abra Mujeres 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 Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Este es De Vicente Fernández No más Yo le entro Lo que yo puedo Oh Le ha gustado Esta cancioncita Bueno Y damos por finalizado En esta mañana Preciosa En esta plaza De San Gregorio La verdad Que los invito A todos Que se vengan A un desayuno A hacer la compra La gente maravillosa Donde se saludan Todo el mundo Que se conoce A todos los parroquianos De aquí Y desearle a ustedes Que disfruten Con Gran Canaria Televisión Llevando estas imágenes Agustín Pérez Una servidora En este día de hoy Que ha sido para mí Fantástico Que ustedes bien saben Que no sé cantar Pero canto No sé hablar Pero hablo Y bailar Porque me muevo Gracias a Dios Todavía puedo moverme Y que decirles Que lo hagan Yo las invito A que se vengan Como no A este programa Que vamos a hacer Un poquito así En todos los municipios Karaoke Karaoke Así que disfruten Con el karaoke A bailar Y a cantar Una vez más Aquí Con ustedes Hasta la próxima